League of Legends es un maldito monstruo El juego vio la luz por primera vez en el 2009. Para julio del 2012 era el juego de PC más jugado en América y Europa. En enero del 2014, más de 67 millones de personas jugaban League of Legends cada mes, 27 millones por día y más de 7.5 millones en horas pico. Entre todos ellos, estás tú. ¡Qué manera de sentirte insignificante! Según UpGG, el 41% de los jugadores son Bronze, 38% son Plata, 14 Oro, 6 Platino, 1.2 Diamante, 0.05 Master y el 0.02% son Challenger. Por extensión de la lógica, estoy 78% segura de que tú perteneces a un elo inferior a oro. Pero hey, no te preocupes, hay un montón de ingredientes que son necesarios para lograr la receta Jugador Pro. Y posiblemente no poseas varios de esos ni por nacimiento ni por contexto. Sentirte mal por eso sería como entristecerte por no haber nacido como una campesina china en el año 420 a.C. Simplemente, ¿no te tocó? ¿Por qué? Entrevistamos a 10 jugadores de alto rendimiento, todos ellos Challenger, la mayoría participando en algún equipo competitivo, justo aquí. Y ahora, echaremos un vistazo a la vida de ellos y te responderás de una vez por todas. ¿Por qué no eres un Challenger? Pongamos las cosas en claro, si decides jugar 300 horas de Tetris, te aseguro que te convertirás en el mejor jugador que conoces. Pero en juegos competitivos, tus 300 horas de interés compiten con las 500 y 1000 horas de millones de personas que han decidido también invertir una cantidad de tiempo insana. Challenger entrevistados tienen una trayectoria de jugadores hardcore desde muy pequeños. 8 de ellos empezaron a jugar a los 15 años cuando todavía son tiernitos y sus mentes moldeables. Todos juegan al menos desde las 6 son 2, ya van casi 5 años de eso. 5 de ellos jugaban Dota, lo que los remonta a incluso tener casi 8 años de experiencia con los MOBAs. Durante todos estos años han dedicado más de 6 horas de Lola al día y actualmente le dedican de 10 a 14 horas, comprometiendo subida social, calificaciones, otros hobbies, etc. Todos superando las 7000 partidas jugadas. Y para rematar, LOL es el único videojuego que juegan. ¿Cuántos de ustedes tienen esta dedicación? Sí, sí, lo que todo el mundo repite e ignora al mismo tiempo. No llegarás alto si flameas o contestas a los flamers en todas las partidas. Si haces ragequits, si tienes un caso muy grave de intolerancia o te niegas a cooperar con el equipo. Pero más allá de eso, tienes que saber que los jugadores de alto rendimiento aceptan críticas y son muy exigentes consigo mismos. No subestiman, no se rinden, no crean un mar de excusas. De hecho, no tienen excusas. No importa si perdiste esa partida porque la DC de tu equipo fue muy malo y pidió al contrario. Quita de la ecuación a ese agente sin manos y pregúntate, ¿qué pudiste haber hecho mejor? Pero sobre todo, no juegan para ganar, sino para mejorar. Y por lo tanto, en ningún punto de la partida su desempeño baja a causa de que vayan perdiendo, ya que su meta sigue siendo la misma. Mejorar. Los atletas bien pagados tienen mejor rendimiento físico. La motivación monetaria los empuja a batir récords. Mejorar en League of Legends genera un efecto bola de nieve. Cuando empiezas a ser un poquito mejor, te motivas para ser aún mejor. Pero hay niveles en donde puedes llegar a aspirar a tener recompensas, ganar torneos, reconocimiento por parte de la comunidad o incluso tener una carrera en el pro gaming. Dinero, fama, cosplayer chichonas. A diferencia de darte cuenta de que siempre serás malo. Además, todos estos jugadores tienen algo en común. Mucha pasión. Pero sobre todo, se lo toman muy, muy en serio. Así es, papos y mamos. Puede que sea más importante la actitud y el tiempo invertido, pero hay que aceptar que hay gente que nace oriental o con habilidades mecánicas de dioses. Y con ello tienen mayor posibilidad de convertirse en mejores jugadores. Casi todos los pro gamers son multitasking, tienen mejores habilidades de comunicación, mayor curva de aprendizaje, más capacidad para controlar sus mentes, para concentrarse. Son ultra, ultra competitivos, poseen excelentes reflejos, talento natural, entre muchas otras cosas que son mucho más difíciles de desarrollar si no los tienes de manera natural. Damas y señores, deben de saber que en un juego competitivo no todos son manitas. Hay cosas que uno debe entender y conocer y todos los jugadores de alto nivel estudian. Leen los parches, entienden de ítems y conocen sus diferencias. Escogen en base a composición y saben quiénes son los counterpicks de todos sus campeones mains. Conocen combos, entienden el meta del juego y la mayoría suelen pasar horas viendo streams de jugadores muy OPE o videos de YouTube que les ayudan a reforzar su conocimiento. Puedes tener aprendido de memoria cada uno de los ítems por nombre y cantidad de daño en todas sus escalas y tener los reflejos de Chuck Norris en una pelea del medio oeste, pero no sirve de nada si no tienes las mecánicas refinadas. Y todos los meros juegan en base a prioridades y objetivos, guardean como leyendas y farmean como dioses. Se entienden cuándo hay que hacer engage, cuándo hacer disengage, cuál es su posición en las peleas, leen las oportunidades, desarrollan estrategias en base a su situación y composición y no estrategias generalizadas. Ármate tanque, eso es lo que siempre hace falta. Algunos tienen tan entendido el juego que saben perfectamente la cantidad de daño que hace su campeón y el del contrincante en determinadas condiciones. Más allá de solo jugar a lo bestia, los progamers invierten tiempo en revisar cómo pueden mejorar. La mayoría después de un juego analizan parte por parte la partida y qué fue lo que pudieron hacer mejor. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se gana? La mayoría incluso toma notas, así vilmente, con un bloc de notas. No se casan con el meta del solo queue y encuentran campeones con los que se acomodan. Aprendieron buscando jugar con gente mejor que ellos. Algunos juegan otros juegos como Ozu o incluso Tetrix para mejorar sus reflejos. Practican en NA su server con mayor nivel y aspiran a desarrollar mejores estrategias para mejorar. Con una aproximación académica. Y por último, pero no menos importante, hay que saber que el séptimo anillo del infierno, mejor conocido como Bronze V, está lleno de jugadores que se van a FK porque son personas que insisten en rankear con un internet ganesolano. Además de una conexión estable, si tiene algo que ver, que tengas una buena computadora. Tal vez una PS Master Race no te dará manos coreanas, pero evitará contingencias. Pero sobre todo el espacio en donde te acomodes. Te pueden ofrecer teclados de 100 dólares, pero si te acomodas en uno de 5, no podrás jugar mejor. Sí, así es. Toneladas de ingredientes que se juntan para el pastel Challenger perfecto y no todos lo tenemos. Díganme, ¿cuál es su excusa para no ser un pro player? Déjenme decir que aún siendo un simple Bronze, se puede tener honor y se puede buscar una mejora continua. Aunque nunca seas faker, te invito a no ser mediocre. Busca ser mejor persona, más culto, mejor novio, mejor hermano, mejor hijo, mejor jugador. Muchachos, yo me voy, pero no sin antes decirles lo copiado. Mi nombre, Dama G, y nos vemos hasta la pinche próxima.